Hoy quedó aprobada la Asamblea de Mayores Contribuyentes, la fiscal impositiva que va a ser la que se va a aplicar durante el año. Esto en realidad no es una sesión, sino es una asamblea, porque se discrimina entre una sesión y una asamblea. ¿Las sesiones ya han concluido por el 2014? Sí, ya concluyeron en la última que fue hace dos miércoles atrás, fue la última sesión, y ahora si convocamos de nuevo, sería una sesión extraordinaria que seguramente vamos a tener, yo calculo que antes de que termine diciembre va a ser seguro por temas de economía que deben ingresar. Un año que se termina ya con intensa actividad en cuanto a los políticos en el partido de Mar Chiquita. Sí, por suerte hemos finalizado un año bastante movidito, con muchas inauguraciones, por suerte para aliviar, digamos, que esa cuestión que tienen familias que no tienen techo, estamos en las inauguraciones de las viviendas, la verdad que es una alegría muy importante para la gente que a fin de año pueda festejar sus fiestas, que son fiestas importantes para la mayoría de las personas, en su propio techo, en su propia casa, y poder invitar y desligarse de ese tema de no tener y no sentir que no tenés tu casa propia. Con esto creo que hemos solucionado varios, nos falta mucho, y estamos trabajando para eso. Edith, en cuanto a lo que respecta al Frente para la Victoria en el partido, ¿qué balanza se hace de este año? Yo creo que este año ha sido muy positivo, no todo es color de rosa, seguramente tenemos muchas cosas para hacer, como te lo dije recién, tenemos que apuntar y empezar a hilar un poquito más finito en algunas cuestiones que son temas a solucionar, que por ahí, yo escucho mucho de las soluciones parche, nosotros lo que hacemos es, no son soluciones parche, sino para tratar de salvaguardar algún tema en un momento con el tiempo más corto posible, pero después se está planificando hacer las mejoras o lo que se necesite hacer a largo plazo, pero todo eso lleva una planificación, lleva un tiempo, pero para mí el año del 2014 que estamos terminando ha sido muy positivo para esta gestión. Y ya pensando en el 2015, que va a ser intenso también. Sí, el 2015 va a ser un año muy intenso y creo que vamos a tener muy movido el año, como se vienen planteando las cosas, va a ser un año muy movido, muy entretenido, para nosotros va a ser entretenido, pero bueno, vamos a tener un año interesante para trabajar fuerte y duro y seguir profundizando en las políticas que está llevando adelante el señor Intendente. ¿Y ya están pensando en un futuro Intendente o todavía no? No, todavía no se habla porque este año ha sido solamente pura y exclusiva gestión, que es en lo que estamos trabajando. Cuando se acerque más a la época de las elecciones, veremos ahí sí ya apuntando a ver quién o quiénes serán los futuros candidatos a Intendente por el partido de Mano Chiquita.